Vamos a hablar sobre Santor Flexor. Están invitados a la mesa. Clara Gala, escaliadora de arte. Héctor Martínez Sanz. Fabián Ibelebusque, que también después de la quinta presentación creo que no hace falta presentarlo. Me llamo Tales Jalloretto. Sanzor Flexor, pintor, dibujista, muralista y profesor. La parte de su arte de Francia pasó por el figurativo con influencias vanguardias en París. Estudió las raíces bizantinas y el simbolismo del arte sacra. En Brasil estudió los expresionistas y el cubismo. Hizo estudios sobre expresionistas cubistas. Estimulado por el director del Museo de Arte Moderna de San Paulo. Empezó sus estudios con la abstracción. Hizo el atelier de abstracción. Una de las necesidades para entrar en su atelier era que la persona tenía que dibujar una guitarra con una regua y un escuadro. Esta implantación de la abstracción está entre los primeros de Brasil junto con Cícero Díaz y Valdemar Cordero. Hizo dos frases sobre Sanzor Flexor. Dije, para nosotros artistas la libertad es un derecho que nos da de escoger nuestra propia prisión. La frase que hizo en 1968, que fue el cume, el máximo de la dictadura en Brasil. Los altares tornaron vacíos. En vez de religiosa y penitente, mi pintura tornóse incidencial y acusadora. Creo que con eso podemos imaginar y nos acercar un poco más sobre Sanzor Flexor, que uno de los padres en Brasil por tener traído la pintura abstrata con todo lo que aprendió desde Rumanía como ser un artista de origen en Rumanía. Más o menos voy a hacer brevemente una introducción sobre la abstracción y la figuración. Que bueno, figuración es cuando hablamos de que se parece a la realidad, como el renacimiento. Y él ha hablado de libertad, entonces yo creo que realmente desde el siglo XIX, con los impresionistas, bueno, ya desde De Lacroix, que era un romántico que empezó a dibujar a través del color en vez de de la línea. Y con eso ya empezó la gente a distanciarse de la mirada a la figuración y ya apareció el impresionismo y luego ya todos los movimientos abstractos a partir de ese. Y bueno, pues hoy no me quiero extender más. Me parece que a partir del impresionismo y de su gran precursor tal, ha cambiado mucho el ángel. Y esto se puede observar también en la obra de Susan Flexo que viene con todo ese bagaje a partir del impresionismo y todas las influencias que de ahí surgieron. Y todos los movimientos también que de ahí surgieron los tres grandes pilares, digamos, del arte moderno. Y creo que lo mismo ha querido hacer Samsung y de su libro de su libro de revistas subjetivos, Van Gogh, Paul Cézanne y Gauguin, han querido encontrar un lenguaje universal, un lenguaje universal, un lenguaje que a través de la pintura se comprendiera en todas las partes del mundo. Y creo que lo mismo ha querido hacer Samsung Flexo porque su arte y su manifestación en contra de la censura es un lenguaje que quería transmitir a todo el mundo. Samsung Flexo creo que guarda parecidos en este sentido con Paul Cézanne desde su periodo más geométrico y luego con Picasso en su época cubista. Y puede decirse que dentro de lo que cabe y en Brasil sobre todo ha conseguido transmitir sus ideas que son libertad, no mala censura y bien para todo el mundo. Bueno, yo para cerrar un poquito este debate sobre movimientos de arte contemporáneo referidas a Samsung Flexo, intentando sintetizar un poco las intervenciones del resto de invitados. Por un lado, Tales nos ha hablado de los problemas que existían en Brasil, junto con dictaduras, siempre sabemos que las dictaduras ya ocurrían en la Unión Soviética, el arte generalmente siempre se lleva hacia lo figurativo, siempre se lleva hacia lo utilitario, siempre se lleva hacia algo sencillo que el pueblo pueda entender. En ese sentido, Samsung Flexo tuvo muchos problemas como introductor del abstraccionismo dentro de Brasil. Por otro lado, Lara, muy rápidamente nos ha hablado de las influencias renacentistas, pero está muy próxima y ha sido un comentario rápido pero muy certero. Porque en realidad, yo en realidad venía a leer breves fragmentos de un artículo de Samsung Flexo, pero me ha venido muy bien la intervención de Lara porque Samsung Flexo, que es un artículo de Samsung Flexo, que es un artículo de Samsung Flexo, que es el que ha hecho todo el daño a la pintura y al arte en Brasil, etc. Y entonces, en un artículo que yo voy a leer que se llama Pintura Donoso Tempo, que es la pintura en nuestro tiempo, Samsung Flexo intenta demostrar cómo desde el Renacimiento se ha podido llegar efectivamente hasta el abstraccionismo. Y de hecho, toma la perspectiva de Paolo Uccelli, de Piero de la Francesca, a través de la teoría de la perspectiva, de los volúmenes, de la perspectiva, y por supuesto, como no, la técnica y la teoría del claruzuro de Massaccio. Luego ya, en tercer lugar, Fabiani nos ha hablado sobre todo del canto a la libertad, de la obra de Samsung Flexo relacionada con un canto a la libertad. Y en realidad, los textos que yo quería leer, que van a ir todos juntos porque son del mismo artículo, reúnen un poco las tres ideas que mis tres queridos compañeros en la mesa han estado expresando. Entonces, el artículo viene a decir así. Me levanto y le damos un poquito más de... Dice Samsung Flexo en el texto Pintura Donoso Tempo. Algunos dicen que la pintura de nuestro tiempo se encuentra en un giro decisivo y radical. Otros, en menor número, son más categóricos. Afirman que la pintura ya estaría muerta, pues no tiene nada más que exprimir. Sino que tiene todo dicho y de todos los modos posibles. Unos y otros acusan unánimemente al abstraccionismo por haber llevado a la pintura a ese impas, por haber roto toda comunicación con la realidad y con las masas. La joven pintura abstracta nos lleva a descubrir un universo pictórico trascendente, autónomo, válido en sí mismo, liberado de constreñimientos de las experiencias y del peso que acompañan siempre a la representación de objetos. Un universo resultante de puras relaciones plásticas, de armonía y de contraste, de concordancia y de conflicto entre las partes y los elementos cualitativos de la obra. No voluntariamente provocados por su autor. Un universo que por los medios específicos de la pintura llega a expresar metafóricamente las tendencias profundas del mundo interior del hombre de hoy situado en su tiempo y en su ambiente. La joven abstracción perderá el idealismo de pureza engreída de su infancia. No contactará con las pasiones y miserias de la condición humana que se expresará entonces como manchas, respingos, rasgos, resultados de los gestos del hombre pintor. Este lenguaje directo, alegre o infeliz, sereno o agitado, reencuentra realmente el simbolismo olvidado del gesto espontáneo, donde el signo desapareció en el fondo del subconsciente, llamado a restablecer esa comunicación sin palabras que se produce en los raros momentos de verdadera comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.